Ok mi gente, avanzamos con los temas, rancherito con muchísimo gusto para todos ustedes Esto que suena y dice así, compadre, ¡ahora! Les dejo para seguir compartiendo con gusto A toda la gente de la Unión Americana Les dejo estos temas bonitos, compadre la gente ¡Ánimo, compañeros! Andando medio paseando Entré a una tienda a comprar Y me encontré a Manuelita Y le empecé a enamorar Le pregunté a Manuelita ¿Cuál es la edad que usted tiene? Voy a cumplir los 15 años El 16 de septiembre ¡Y arriba, camiseta, cauta, compañero! ¡Y arriba, camiseta, cauta, compañero! El plazo que ella me puso Para podernos casar Le contará las estrellas Él, el ladrillo en la mar Tus ojos son las estrellas Tu cuerpo será la mar Tus hermanos los ladrillos Ya te ladrillos Y el amá ¡Gracias! ¡Gracias!